Hoy en Tío Noticias, hablaremos de cuánto podrá recaudar Doctor Strange en el universo de la locura. Hasta ahora oficialmente ha recaudado 27 millones de dólares, lo cual es poco, pero recién tiene un día de su estreno. Si Doctor Strange en el universo de la locura se coloca en un rango mínimo de 168 millones de dólares se considera que fue una gran película. Disney dijo con que genere más de 140 millones de dólares es un gran éxito, todo esto solo el fin de semana, es decir hoy sábado y domingo. Algunos estiman unas ganancias de 200 millones de dólares, lo cual sería espectacular. Ya veremos cómo avanza al pasar la semana. ¿Y tú crees que llegará la meta?